Un zorro fue atropellado en las últimas horas en el barrio California, al norte de la ciudad de Montería. La comunidad informa que en un lote cerca al lugar viven una camada de aproximadamente seis de estos especímenes de naturaleza silvestre. El coordinador del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CBS, Alberto Muñoz Rojas, indicó que en esta zona del norte de Montería se instalarán algunas trampas para tratar de capturar a todos los zorros que allí habitan y posteriormente liberarlos en algunas reservas ambientales o hábitat propicios para estos animales. Entonces, si hoy cogemos uno, hoy mismo nos lo llevamos y le hacemos una cosa que sea liberación dura, llevarlos a otro medio ambiente y liberarlos. Deja comida, le vamos a cambiar el comedero que le tiene aquí el doctor Castellanos, le vamos a cambiar el comedero, se lo vamos a ubicar debajo de un árbol para que todos vayan buscando hacia ese mismo sitio y ahí mismo vamos a ubicar las trampas. De igual forma, el funcionario invitó a los ciudadanos a tener más conciencia ambiental, mucha precaución al transitar por la zona y así prevenir este tipo de accidentes en los que los animales pierden la vida. Este es el tercer reporte de animales silvestres que fallecen en menos de cuatro días en todo el departamento de Córdoba, pues el pasado martes 8 de diciembre se reportó el atropellamiento de un jaguar a la altura de Corea sobre la carretera que conduce de Montería hacia Tierra Alta. En igual sentido, en la vía que conduce hacia el municipio de La Apartada fue encontrado un tigrillo con signos de haber sido arrollado por un vehículo en la noche del pasado miércoles 9 de diciembre.